La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia del sector Villajuana. Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, Canal 41 y en nuestras redes sociales. Intenciones para esta Eucaristía. Virgilio Jiménez, Arturo Liriano, Mateo Félix, Isabel María Zavala, José Lito Agramonte, Alicia Guerra, José Altagracia Guillermo, Rafaela Inirio, Ramón Salas, Ana Rosa Florencio, Eligio Rodríguez Fermín. Hoy, sábado, víspera del tercer domingo de Pascua, en este día en el cual, junto con el salmista, nosotros cantamos que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Un día como hoy, nosotros nos unimos a los apóstoles para darle prioridad a la oración y a la predicación de la palabra. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, el reverendo Padre Robert Alcántara y su acompañante, el diácono Rafael Martínez. Iniciamos nuestra celebración eucarística. ¡Aleluya! Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Cantemos con alegría. Demos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Querida familia, Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. De verdad, qué alegría, qué alegría nos da, pues, saber que Jesús ha resucitado, no solo en lo litúrgico, sino en nuestras vidas. De que vivimos, de que anunciamos a un Jesús vivo, a un Jesús que se ha hecho parte de nuestra vida, a un Jesús que hemos hecho parte de nuestro existir. En esta alegría, en esta felicidad, pues, también reconocemos nosotros, que a pesar de su resurrección, no siempre hemos vivido conforme a su voluntad. Por eso vamos a pedirle perdón a Dios, por la falta que hemos cometido. Vamos a pedirle perdón, porque sabemos que hemos sido débiles, aún sabiendo que en su resurrección, con esta gran maravilla, pues, nos ha dado vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, que por los misterios pascuales, has querido abrir a tus fieles la puerta de la misericordia, para que no nos desviemos nunca del sendero de la vida, los que, con tu benevolencia, seguimos el camino de tu voluntad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En ella se nos muestra que los apóstoles se niegan a descuidar su misión propia de la predicación de la palabra y de la oración, por lo que deciden elegir personas que se encarguen de las necesidades de la comunidad. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escojan a siete de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En el evangelio de hoy está tomado del evangelista San Juan. En este evangelio vemos a Jesús caminar sobre las aguas y decirle a los apóstoles, Yo soy, no tengan miedo. Palabras que Él desea decirnos a cada uno de nosotros, que nos calmen en todas nuestras diferentes ansiedades. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Primero cantamos. Salmos. Cance en toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ocurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya de noche cerrada. Y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago. Y se asustaron. Pero Él les dijo, Soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio, se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Bien, pues, gracias. Damos a Dios, primer lugar, que nos da esta oportunidad, pues, de reunirnos aquí y celebrar esta Eucaristía. Agradecer y felicitar. Felicitar al diácono Rafael, con él también al diácono Agüero, que son los que están aquí sirviendo con nosotros en Televida. Y en ellos, pues, a todos nuestros diáconos. En nuestra arquidiócesis, en nuestro país, y bueno, todos los diáconos del mundo. Porque un día como hoy, pues, celebramos esta institución. Hoy recordamos de forma especial la institución del diaconado y un servicio, pero que es innecesario. Yo estoy en una parroquia que ahora mismo no tengo diácono. Bueno, tengo uno, pero está enfermito, no está ahora sirviendo. Y qué falta que me hace, ¿eh? Estoy casi llevándome la rafaela, la gente de la Asunción. De modo que, nada, agradecer también a nuestros lectores de la parroquia Asunción de Nuestra Señora, de ahí del sector de Lucerna. Excelente. Les agradezco por este hermoso servicio. Miren, ya el segundo sábado, ya la segunda semana de este tiempo de Pascua, y ya la comunidad cristiana empieza a organizarse. Ya los que andaban siempre bajo el régimen de Jesús, Jesús iba indicando siempre a sus discípulos, a todos qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Pues ahora Jesús no está. Y ahora hay que empezar a tomar decisiones y sería decir, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y hay que empezar a tomar decisiones. Porque a la medida que la comunidad va creciendo, también empiezan a crecer las necesidades. Y eso es normal que pase. Ahora está el cómo nosotros identificamos qué es lo realmente importante, qué es lo más importante, qué es lo esencial, qué es lo que realmente yo tengo que hacer. Y hay un concepto que se utiliza mucho ahora, el concepto de priorización, priorizar. Tenemos que aprender a priorizar. Y es lo que hacen los apóstoles en esta primera lectura que hemos escuchado. Hay muchas necesidades. La comunidad empieza a crecer y empieza a extenderse. Ya tenemos un grupo hebreo, de lengua hebrea, que son ya los que viven ahí en Judea, los nacidos, criados y crecidos ahí en Judea. Pero también están los judíos de la diáfora. Aquellos que han tenido que salir por distintas circunstancias, pero que aprenden otras lenguas, pero que siguen siendo judíos. Judío, judío, nazca donde nazca. Y estos también empiezan a convertirse. Empiezan a llegar al evangelio. Y tienen sus necesidades. Y ante estas necesidades, pues los apóstoles tienen que dar una respuesta. Y la respuesta es, bueno, nosotros no podemos atender esto porque nuestra prioridad ahora es esta. Así que elijan de entre ustedes siete hombres justos para que realicen esta misión. Qué importante que nosotros, es una de las características que tenemos cuando reconocemos o cuando aceptamos en nuestra vida o cuando Jesús realmente resucita en nuestras vidas. Sabemos distinguir lo realmente importante, lo que realmente nos corresponde hacer de aquello que podemos delegar en otros. ¿Qué me toca a mí? Como un, como aquel que ha renovado, porque hemos renovado nuestras promesas bautismales en la vigilia pascual. Estos que hemos renovado nuestras promesas bautismales en la vigilia pascual. ¿Cuál es nuestro deber como bautizado? ¿Cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia? Ah, bueno, me toca esto. Yo soy lector, soy ministro, soy diácono. Bueno, pues yo me centro en mi responsabilidad primero porque desde ahí que me toca servir a Dios. ¿Soy sacerdote? Pues soy sacerdote primero. Y luego entonces, claro, colaboro, brindo, sirvo en lo que sea necesario, pero antes que nada, yo soy sacerdote. Y mi responsabilidad como sacerdote. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Desde donde el Señor me ha pedido, me ha llamado a servirle primero y ya lo otro como colaborador? Pues esto hay que hacerlo. Hay que saber priorizar. Hay que saber ver aquello a donde Jesús y desde donde Jesús nos llama a servirle. Y ya verán, ya verán cómo desde ahí, pues viviremos como auténticos hijos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que así como supo aparecerse a sus discípulos en varias ocasiones, supo aparecerse a sus discípulos, pues que también lo haga con nosotros y nos ayude a ver así, a tomar las decisiones, a hacer aquello que realmente nos corresponde. Y así pues seremos auténticos hijos de Dios. Que así sea. Amén. Vamos ahora a ponernos de pie y a presentar al Señor como una sola comunidad todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades para que Él como Padre amoroso las atienda y las escuche. Hermano, oremos a Dios que nunca deja solo al hombre y nos invita a abandonarnos en sus manos y a confiar en su poder. Digamos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Evangelio llegue a todos los confines de la tierra y sea el centro de la vida de todos, oremos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que nuestros gobernantes, los políticos, empresarios y todos los que ejercen cargos de influencia y responsabilidad en nuestra sociedad trabajen por un mundo más justo y pacífico donde se respete la dignidad de todos, oremos. Escúchanos, Señor. Para que en nuestro país, en nuestras escuelas, parroquias y familias, no exista ninguna discriminación de nadie a causa de su raza, condición social o religión, oremos. Escúchanos, Señor. Pedamos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial. Para que cada uno, desde la vocación específica a la que el Señor nos llama, sirvamos con autenticidad a nuestro Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Dios, de amor y de misericordia estas súplicas y atiende también las que quedan en nuestros corazones si tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh, Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su gloriosa resurrección, hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, mi Jesús, mi Salvador. Santo eres tú, mi Jesús, santo eres tú, mi Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto, en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, mi Jesús, mi Salvador. Santo eres tú, mi Señor Jesús. Bendito y alabado eres tú, mi Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu, en el amor de Cristo resucitado, compartan un signo de paz. Gracias. Amén. 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 Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme En este momento de comunión Invitamos a las personas que no pueden recibir este sacramento A realizar una comunión espiritual diciendo Señor mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Al menos ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti No permitas, Señor, que me aparte de ti Amén Mirar, Jesús resucita hoy Mirar que la tumba está vacía El Padre lo resucitó Mirar, Jesús resucita hoy Mirar que la tumba está vacía El Padre lo resucitó Él resucita hoy Él vive entre nosotros Es mi amigo el Señor Es mi amigo el Señor Aleluya 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 Él resucita hoy Él vive entre nosotros Es mi amigo el Señor Aleluya 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 El Padre lo resucita hoy Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, Dios Oremos Señor Señor Después de recibir el don sagrado del sacramento Te pedimos humildemente Que nos haga crecer en el amor Lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Llegando a la parte final Agradecer a todos los hermanos presentes Y a los que desde sus casas nos acompañan Gracias por el favor de su sintonía Al Padre Robert Alcántara Y al reverendo diácono Rafael Martínez Por aceptar nuestra invitación Y al equipo gestor de esta Eucaristía Y demás colaboradores del canal Nos preparamos para recibir la bendición final El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Y les acompañe siempre Amén Con alegría y gozo Pueden ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento en mi corazón Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y en todo mi ser Hay que nacer Oh, hay que nacer Oh, hay que nacer Del agua Oh La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 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 Gracias por ver el video.